Parece que necesitas investigar como un tonto, como siempre. No entiendo esta mecánica, no vale para absolutamente nada, y la mayoría de las veces nos dan pistas que ya conocíamos. Deberías preguntar de forma aleatoria. Perdamos un par de días, o puede que tres mínimo, para investigar. Tú no sueles estar aquí, tú eres el culpable. Naoto, no lo conozco, nunca he hablado con él en clase ni nada. Deberías preguntar a alguna de las chicas en clase, apuesto que ellas sabrían algo. Adachi, ¿has aprendido a leer por fin? Wow, la ciudad se está volviendo excitante. No sé cuánto, realmente no sé mucho sobre la entrevista de Naoto Kun, pero... Bueno, es un hecho de que ayudó a resolver el caso, pero no... Es ninguna sorpresa de que fuera entrevistado por su contribución. Ha dicho que no, o que sí, es una sorpresa, va da igual. Aunque preferiría que la gente estuviera... Excitada sobre otras cosas... Que no sean todas las malas noticias, ¿sabes? Sí, hablando de esos libros. No hay más libros nuevos. Vamos a guardar, pero me han dado la pista de que debería ir al instituto. Así que, vamos al instituto. Antes voy a coger bichos. Las necesito. Tal vez. Puede que no. Pero bichos. Son buenos y deliciosos. Me he anticipado. Es que si no, ya digo. No puedo hacerlo por el lag de la captura. Eh... Saltamontes random. Correcto, el Capitán Sonrisas quiere quedar, pero ya quedamos con él. Eso es cuando descubramos todas las pistas que podamos descubrir hoy e inevitablemente tengamos que esperar un día. Porque siempre hay que esperar un día. Siempre, siempre. Salvo la primera vez. O tal vez también. Porque dejaba a la gente atrapada en la televisión un par de días. Siempre. Mejora el carácter. Vamos a ver. Sus compañeras de clase estarán en el primer piso porque va por pisos esta movida. Así que estaba haciendo el monger whapper. Tú. Eres una tía. ¿Sabes algo? Nautocoon se ha vuelto muy popular, ¿verdad? Hay un rumor. De que esta chica. Vio. Algo que le pertenecía. Tienes que estar cerca de los laboratorios. ¿Por qué no vas ahí? ¿Tenemos laboratorios? Primera noticia. Por si acaso, me pillas de paso. ¿Nautocoon? No he oído nada salvo rumores. Habla con las chicas mucho, ¿verdad? ¿Quién lo iba a decir? Tú. ¿Quieres oír algo sobre Shirogane-kun? ¡Sí! ¡Oh, eso es interesante! Le vi enfadarse mucho. Pero no sé sobre qué era. Pero estaba con un policía. Me pregunto qué pasó para que gritara de esa forma. Esto fue en el distrito comercial hace un rato. O hace un tiempo. Tienes que buscar a un policía en el distrito comercial. ¿Vamos para allá? ¿Tenemos laboratorios? No sé si se refiere a un policía de uniforme. Oye, Adachi. ¿Sabes algo nuevo? La ciudad está... No he dicho nada nuevo. Hay un policía por la parte norte. O puede haberlo, o lo hay a veces, o creo que era por aquí. Y si no... Sí, eso es un poli. ¿Tú eres un poli? Eres un poli. ¿Qué quieres? Estoy en medio de algo aquí, así que no me molestes. Si se ha acabado la escuela, vete a casa de una vez. Te lo juro, los críos de estos días... Los críos de estos días... No parece que esté... Que esté dispuesto a hablar. No parece que esté... En situación. Puede que a lo mejor sea un cambio de planes. Mierda. ¿Dojima? ¿Qué es lo que quieres? Estoy en medio de algo. Veste a tu puñetera casa. Estúpido policía. ¿Pistas, gente? Ya confiamos en... Ya dependimos de Dojima-san y Adachi-san antes. No deberíamos molestarles esta vez. ¿Por qué? Deberías preguntarle a los otros su opinión. Necesito que alguien me refuerce la opinión que ya tenía. Esos policías ni siquiera hablarían con nosotros. Eh, sí... Bueno, se ha llegado hasta esto. Vamos a tener que... Apañarles. Ah, supongo que no es una opción, ¿eh? ¿Qué debemos hacer entonces? No lo sé. Sigamos preguntando a mis compañeros porque me he quedado en un punto muerto. Y honestamente no me acuerdo cómo se salía de esta encrucijada. Gente... ¿Dónde están mis compañeros? ¿Yunes? ¿Dónde están mis compañeros? No. En el instituto todavía... Lo dudo. Deberían estar investigando, lo cual quiere decir que deberían estar haciendo el mamarracho por ahí. Y voy a darle de comer al gato. Que hace un millón que no le doy de comer. Eh... Chie. Sí. Supongo que no... Que no vale para nada, salvo que actuemos como si somos amigos de Naoto-kun. Y estamos preocupados por él. Algo así como Naoto no ha ido a clase últimamente y estamos... Preocupándonos. ¿Está ocupado con trabajo de policía? ¿De la policía? ¿Por qué no les preguntamos algo así? ¿Por qué no le hemos preguntado algo así para empezar? ¿Cómo... ¿Cómo nos hemos ido acercados a la polic... ¿Cómo? ¿Qué le hemos preguntado a la policía? Protagonista, de verdad. A veces me gustaría saber qué pasa por tu mente. La sugerencia de Chie parece que tiene sentido. La próxima vez que hables con la policía deberías probar a hablar como una persona en lugar de a lo mejor... Yo qué sé, hacerle gestos como si fueras alguna especie de animal. Bien. ¿Tiene sentido? ¿Tiene tanto sentido que pensaba que era de la forma que le habíamos preguntado al policía para empezar? Toma, trucha, gato. Ok. Vamos a hablar con el policía otra vez porque... Si no hemos reconocido a Naoto en la silueta de la televisión y de que nos diga todo lo que nos dijo... No sé por qué me sorprendo de que no hayamos sido capaces de... Formar palabras sencillas para comunicarnos con otros seres humanos. Y no soy capaz de darle al distrito norte y me vuelvo a salir sin querer. Policía Chie, cuando te has teletransportado pensaba que era el único que podía hacerlo. Y deja de ir a Aiya. Y Yosuke también apareció de la nada. ¿Tienes alguna cosa que hacer conmigo, crío? Porque aunque no lo parezca, todavía estoy ocupado, ¿sabes? Le dices que Naoto no ha venido a clase últimamente y que estás preocupado. Sirogane, ¿le conoces? No lo he visto en la estación últimamente tampoco. Eh... Es gracioso, ¿no? Hace mucho... Es gracioso, ¿no? Hace mucho que... Que estaba por ahí hasta altas oedas de la noche mirando en los archivos. Aunque... Si no estaba satisfecho con la resolución del caso... Parecía tan centrado en ello que... Pensaba que estaba obsesionado. ¿Estaba obsesionado? Le has escuchado hablar de Naoto. Tal vez deberías intentar hablar con otro oficial de policía. Otro distinto. ¿A Dachi esta vez? Tal vez. Pero no acaba ahí. Aunque nos ha dicho que puede que estuviera obsesionado con el caso en rosa, lo cual quiere decir definitivamente que es una pista. Y por pista es una cosa que podríamos haber deducido si supiéramos diferenciar su silueta y si supiéramos a lo mejor deducir cosas. La ciudad se está... Guau, la ciudad se está... Sí, sí, la ciudad es cojonuda. Se está excitando muchísimo. Y creo que este es el momento en el que hay que esperar a otro día. Para que aparezca otro policía distinto. Pero creo que alguien en la ciudad me daba la pista de que hay otro policía. Aunque creo que tiene el mismo modelo. Y viene otros días. Y creo que... No sé quién me lo decía. Así que hablaré con gente al azar otra vez. Chie. Y es cierto que Naoto estaba esforzándose mucho, pero... Reunir materiales por sí mismo hasta altas horas de la noche materiales. Información, bueno. Creo que los otros oficiales... Creo que hay otros oficiales de policía por ahí. Vamos a preguntarles. Ya, pero hoy no están. Sohidei Gaku. ¿Qué quieres comprar? ¿Te quedan Festeix? Sí, ¿por qué no? Pensaba que me podrían dar información en esta. Hablaré con gente al azar, pero... Creo que va a ser otro día. La auténtica cara del... Del príncipe detective. ¡Oh! Estoy realmente interesada en ello. Aún no ha aparecido en televisión. Si lo hace, definitivamente voy a grabarlo. Ya ha aparecido en televisión. Ah, y ya que estoy, algo más importante. Tengo que enviar tickets de premios, ¿verdad? Sí. Tombo raro, como siempre. Pero, básicamente, hay que esperar otro día. ¿Sonrisas? ¿O quién más está para quedar? Voy a ver si en clase hay alguien. Pero podemos quedar en clase o podemos quedar con sonrisas... A lo mejor está a la frente, a lo mejor están los deportistas. ¡Nop! ¿Queréis quedar con sonrisas? ¿Y ya? ¿No hay más opciones? Creo que no tengo más opciones. Y el zorro, no tengo la misión cumplida. No puedo. Así que voy a quedar con sonrisas. Un momento, es viernes. Podemos trabajar en la guardería. La relación con él no va a mejorar, pero la relación con sonrisas creo que tampoco. Aunque va de nivel 2 a nivel 3, tal vez sí que suba. Chiquillos o sonrisas. Dos opciones. ¿Qué hacemos hoy? Sonrisas. Me he vuelto a salir del desierto comercial. No sé por qué me salgo del desierto comercial siempre. Entra en la sala terciopelo por si hay algún poema. Voy a ir a la mazmorra. Ahí también puedo entrar a la sala terciopelo. No hay prisa. Sonrisas. De ti precisamente estaba hablando. ¿Cómo te va? ¿Quieres subir de nivel? Por supuesto que quieres. Vamos a quedar. Naoki parece un poco más feliz. Hombre. Sozai Daigaku. Nunca lo hubiera imaginado. Has venido aquí con Naoki, quien ha terminado de ayudar a sus padres. Entonces Masaya se inventó una excusa de por qué había llegado tarde y dijo. El viento. Hacía mucho viento. La profesora se enfadó. O el profesor. Nunca lo podremos saber. Se enfadó y dijo. Cerrar los ojos. Todos vosotros. Gritó y empezó a echarnos la bronca. Pero nadie supo por qué teníamos que cerrar los ojos. Fue realmente incómodo. Después de echarnos la bronca empezó a dar la clase y gritó. ¿Quién quiere responder? Ya sé. Masaya responde la pregunta. Y Masaya dijo. No puedo ver la pizarra con los ojos cerrados. La profesora. O el profesor. Nunca lo sabremos porque género neutro en inglés. Perdió los papeles justo ahí. Entonces la clase se volvió una hora libre. Naoki está riéndose como si lo estuviera pasando bien. Pedirle. Pídele que te cuente otra historia. Cuéntale. Una is... Cuéntale tu propia historia de fracasos. ¿Quieres que te cuente cómo no se hacen hamburguesas? O cuéntale una broma americana. ¿Bromas americanas? En un juego japonés. Sabe Dios. Nada bueno. Pídele que te cuente otra historia. Cuéntale como una historia de tu propio fracaso. De un fracaso tuyo propio, personal, que puede o puede que no tenga que ver con hamburguesas. O cuéntale una broma americana. Puede que es racista. No me ha quedado muy claro. Contémosle una historia vergonzosa nuestra. Leith, le cuentas a Naoki una historia divertida sobre un momento vergonzoso de los tuyos. ¿Cuál? Genérico porque no podemos estar seguros de qué hemos hecho o qué no, pero... ¿Sabes cómo que mea hamburguesas? ¿Te lo puedes creer? ¿En serio, tío? Eso es hilarante. Es graciosísimo. Naoki se ha reído, lo que se dice muchísimo. Siento como si hubiera pasado mucho tiempo desde que me reí. La expresión de Naoki parece gentil. No, en serio, que mea hamburguesas. ¿Te lo puedes creer? A quien se le diga. Había dos opciones buenas y una mala. Cogí la mala. Ese crío. ¿Recuerdas el de la tienda de licores? El hijo de Konishi-san, ¿verdad? ¿Os habéis parado a posta? Hay que ser marujas cabronas. Su hija fue asesinada. Pobrecico. Un psíquico en televisión dijo que sus ancestros cometieron algún pecado. Y a partir de ahí habéis perdido toda la credibilidad. He oído que su tienda mira hacia el noreste y que eso les está trayendo toda la mala suerte. Pero ese crío parecía contento. ¿Pensarías que estaría triste? Han pasado... Cinco meses. Han pasado cinco meses. Es muy frío de su parte. Han pasado cinco putos meses. Buscaos un hobby. Coleccionar estampitas o algo. Los hermanos... Próximos en edad... No son tan amigables el uno con el otro. Mi hijo y mi hija son... Ya continúa en él. Guay. Naoki se está mordiendo el labio. Iré a... Decirles que se vayan a la mierda un poquito. Iré como a echarles la bronca. ¿No vas a decir nada? Deja que las marujas marujeen. Es lo que mola. Marujear a cascoporro. Que tenemos... Deja que las marujas marujen. Y somos más marujas que ninguno. Que en cuanto hay alguien... Dos personas juntas. La una con la otra. Un poco para contarse lo que sea. Estamos poniendo la oreja. Que nos gusta muchísimo. Enterarnos de to. Pues somos un poco licenciados. Deja que las marujas marujen. Tienes razón. ¿Por qué me preocupo de lo que la gente al azar piense? Conozco a alguien que me entiende y eso es suficiente. Ah, sí, ¿quién? Parece que Naoki se ha... Animado un poco. Esos ojos... Vigilantes, ojos rapaces un poco. Están siempre por los alrededores en alguna parte. Ya me he acostumbrado, sin embargo. No lo parecía. Parece que no están satisfechos hasta que... Si no, parece es una víctima. Por eso ha pasado tanto tiempo desde que he hablado con nadie de cosas estúpidas y simplemente me reía. Y simplemente me río. Es divertido. Naoki ha sonreído... Tranquilo y eso. Siguiente retoración con Naoki ha aumentado un poco más hasta nivel 3. O sea que tampoco es mucho. Pero algo es algo. Capitán Sonrisas ha subido de nivel. Ahora sabe hacer hiperrayo. Ajá, lo siento. Probablemente te he hecho estar un poco incómodo, ¿eh? Vámonos a casa. Hombre, incómodo montaos en las cajas estas con una tabla encima. Tenemos que estar seguros, pero... Te fuiste cada uno por tu lado a su casa. Bienvenidos a casa, big bro. Bienvenido a casa, hermano mayor. Podemos trabajar en el hospital. Por fin. Nanako. ¿No puedes tener enlace social si está tu padre delante? Porque tal vez no pueda. Pues ahora voy a mirar la nevera. Nada te llama la atención. Has tenido suerte esta vez. Nanako. Va a subir de nivel desde hace un millón de años. También podemos salir a la calle a ver si hay alguien... Si está Kanji o Yukiko. A lo mejor merece la pena. Pero me canso de andar. Nanako, leer, trabajar y a ver quién más hay por ahí. La frente. Mira, la frente vendría bien. Subiría de nivel el próximo día. O la enfermera. Que se me olvidaba. Y no darle mi único bicho al pez esta vez. Necesito guardármelos. Estúpido bicho de Inaba que felizmente le di a Kijiko. ¿Para qué he venido aquí? Ah, sí, no hay nadie más. Frente, enfermera o Nanako. Todos merecen la pena. La frente mejoraría el próximo día por el día. Nanako sube de nivel. Y la enfermera, no lo sé. Pero eventualmente subirá. Es el único momento cuando podemos quedar con ella. No va a mejorar, pero eventualmente mejorará. O sea, todo merece la pena. ¿Qué hacemos? No podemos pescar. No está lloviendo. Que no sepáis que ha sido llueve. Maytase allá. Hay un orden para todas las cosas. Que luego los días de llueve tenemos menos cosas que hacer. Copón. Hacerme caso. Sé lo que os conviene. Y vosotros no. Sabéis lo que os conviene. Nada más que queréis iros por ahí de fiesta todos los días y liar la parda. E iros al parque y tirarle piedras a las palomas. Porque sois malas personas. Nanako no le falta de expresión. Mierda. Somos tonticos. Por una opción menos. Hace falta subir esa estúpida expresión. Soy listo. Así que subamos la expresión. Enfermera. Enfermera. Hola, enfermera. Y además me dan cuartos. Y me sube el coraje. En lo cual no me vale mucho. Pero bueno. Has limpiado la habitación. Y oyes ruidos raros. Y pasas de ello. Porque eres muy valiente. De hecho, soy cojonudo de valiente. Mi coraje ha cambiado a heroico. He ignorado ruidos extraños en el hospital. Y me he básicamente congelado por el miedo y no he hecho absolutamente nada. Así que sube mi coraje. Pero me dan 6.500 yenes. Así que... Necesito expresión. No heroicidad. Y con Sofue dudo que vayamos a subir. Pero... ¿Habéis pasado un verano memorable? ¿Unas vacaciones de verano memorables? Yo pasé... Unas vacaciones. Un tiempo bellísimo en Egipto. Porque por supuesto. Oh. La gente fue tan amable conmigo. Probablemente fueron capaces de sentir mi... Profunda apreciación y amor por su historia. Aunque encontré algunas cosas... Incluso encontré algunas cosas con mi Zahori. Los ciudadanos... Estuvieron muy... Encantados, sin duda. El tiempo vuela cuando te lo estás pasando bien. Estoy seguro de que vuestras vacaciones de verano también fueron cortas para todos vosotros. Ya lo creo. Sin embargo... ¿No pensáis que hay cosas en la vida que son mejor? Que se acaben pronto. ¿Piensas dar clase? No es por nada, pero llevamos dos semanas desde que se han acabado las vacaciones. O puede que más. Esto lo puedes haber dicho el primer día, no hoy. ¡Da clase! ¿Por qué estoy esperando a que los profesores hagan cosas de profesores aquí? La guerra es una de ellas. Así que aquí está mi pregunta. Mis Chie. No, anime. Porque por supuesto. ¿Cómo de corta fue la guerra más corta? 40 minutos. 40 horas, 40 días. En dar la vuelta al mundo. 40 minutos, me parece. A lo mejor lo recuerdo mal. Haz la respuesta que crees que es correcta. Buen trabajo, anime. Estoy impresionada de por qué lo sepas. Es que ya he vivido todo esto y a veces me acuerdo de cosas al azar. Sí, la guerra más corta de la historia. Solamente duró 40 minutos. Fue la guerra anglozanzíbar. La cual comenzó con ya una diferencia abismal en recursos militares. Anglo es de anglosajones de América. Ok. Pensar que esta... Pensar que esta lección será más larga que la guerra actual sobre la que vamos a hablar. Hay tanto que aprender. Haz la respuesta correcta. Estúpidos americanos invadiendo cosas como les gusta. ¿Qué hay en Zanzíbar? Las claves han terminado por hoy. La niebla aparecerá. Tenemos que buscar policías. Y cuando encontremos al susodicho... Será mejor que me dejen entrar ya a la mazmorra de una vez. Y lo dejaremos en la mazmorra. Las claves son tan largas. Las claves son de 50 minutos o una hora como... Las clases de todo el mundo. Toda la historia siempre. Una clase dura una hora o 50 minutos. Depende de cómo esté estructurado. Pero sí, es una clase. No habéis ido nunca a ninguna clase. Es una cosa con sillas. Y puede que mesas de vez en cuando. Y a veces se utilizan papeles. Para escribir. Y hay una persona que se supone que te inculca unos conocimientos. No lo podemos adivinar viendo el juego este. Pero se supone que es así como funciona. ¿Y dónde estaba el policía? No me acuerdo. Pero vamos a buscarlo. Tú eres definitivamente un policía. Y sí, me refiero a la farola. Policía. Dime cosas. Confiesa. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Que si he visto a alguien sospechoso? Le dices que Naoto no ha venido a clase. Y que estás preocupado. ¿Ese crío se está saltando a las clases para hacer sus investigaciones? ¿Cuál es su problema? En serio. El departamento ya casi había cerrado el caso. Pero como no está satisfecho. Todo lo que queremos hacer es cerrar el libro. Cerrar el caso, básicamente. Para que no tener que... Para no tener que aguantarle más. O más bien para no tener que... Sí. Para no tener que aguantarle más. Desearía que lo dejara ir. Que lo dejara de una vez. No me extraña que el departamento le trate como un crío. En rosa. Se está... Como que se está molestando, básicamente, por nada. Por eso todo el mundo le... Deja de lado, ¿sabes? Has aprendido algo nuevo sobre Naoto. Deberías... Juntar toda la información que has... Obtenido. Con lo referente a esta investigación has descubierto que Naoto... Está... Contento. Máje contento. Está satisfecho. Con el culpable. Tiene... Un deber... Para resolver el caso. Tiene una obsesión con este caso. A ver si habéis prestado atención en clase. Porque vamos a... Hacer una cosa más parecida... Que la clase que hemos dado antes. Aquí. ¿Habéis prestado atención, niños? Está totalmente de acuerdo con el culpable. Y no tiene absolutamente ningún problema con ello. Siente que tiene un deber... Para resolver este caso. O tiene una obsesión con el caso. Efectivamente... Es muy suyo. ¿Qué... ¿Qué opina la policía de Naoto? ¿Están agradecidos? Le consideran un niño. Respetan su trabajo. Es la primera vez que tenemos que hacer esto para juntar conclusiones, ¿verdad? ¿Por qué? Pero sí, le consideran un niño y se siente ligeramente mal con todo eso y rencor y tal. Parece que Naoto tiene una obsesión ferviente con la investigación. Y además... Pero parece que su obsesión no ha sido muy bien recibida y la policía le trata como a un crío. Aunque le trataba como a un crío antes de que vinieran. Literalmente las primeras palabras de Dojima refiriéndose a Naoto antes de que viniera. Porque decían... Uh, va a venir un chiquillo. Va a venir un crío. Un niño. A ayudar en la investigación. Ahora tenemos que hacer... ¿De sus cuidadores o de qué va esto? Básicamente Dojima lo presentó así. O sea que no son noticias nuevas tampoco. ¿Crees que entiendes a Naoto un poco mejor? Y no había forma de juntar... Dos más dos hasta que hemos hablado con ese policía. No se nos podía haber ocurrido de ninguna de las maneras. No porque Dojima ya habló de ello ni nada. Ok, pero hay un problema. Podemos ir ya a la mazmorra. Pero un día más sin comer... No le ha hecho mal nunca a nadie. Ya digo, desarrolla el carácter. Entonces, propongo ir mañana. Y hoy, perder el tiempo con rachos. Porque es que mañana el zorro está feliz. Y me importa más que el zorro esté feliz y me dé trajes gratis que la vida de otra persona que puede o puede que no estar un día más en un entorno hostil le haga que se muera. Así que ya vamos mañana, si eso. Es que es sábado. Hace calor. La gente no tiene ganas de irse a mazmorras a rescatar a gente. A lo mejor he conseguido bichos y tal. Así que tampoco pasa nada. Y no la que quería, pero bueno. Gracias. 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 Gracias.